El presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reconoció y felicitó a Xiomara Castro por su triunfo en las elecciones generales celebradas el pasado 28 de noviembre. En las elecciones recién pasadas, con su muestra de civismo se ha fortalecido nuestra democracia. El proceso electoral se desarrolló de manera ordenada, en paz y con muy pocas incidencias. Ha sido un ejemplo para el mundo, como lo han reconocido los observadores internacionales que nos visitaron. Tal como manifesté antes y lo reafirmo ahora, el compromiso de mi administración por lograr una transición pacífica y democrática sigue en pie. Cuando se ha contabilizado el 58% de los sufragios, el Consejo Nacional Electoral de Honduras ubica a Castro en el primer lugar con 52% de los votos, frente al 34% de Nasri Asfura, candidato del oficialista Partido Nacional. Xiomara Castro se convertiría en la primera mujer en gobernar a Honduras. Juan Orlando Hernández debe entregar a Castro la banda presidencial azul y blanco en el Estadio Nacional de Tegucigalpa el próximo 27 de enero. Aunque el conteo de votos aún no termina, Xiomara Castro, quien se presentó por una alianza encabezada por su partido, libertad y refundación lleva a una ventaja irreversible, según expertos. Castro, esposa del derrocado presidente de Honduras Manuel Zelaya, convocó al oficialismo y a los distintos sectores sociales a trabajar en un gobierno de reconciliación y atender los problemas en un país donde el 59% de sus ciudadanos vive en pobreza. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias por ver el video.